Rubén Julián Clavenzani Rubén Clavenzani, autor, director, pedagogo teatral, ha participado como director, actor, productor, autor y adaptador en aproximadamente un centenar de obras teatrales, radioteatros y producciones cinematográficas. Su relación con el teatro en la educación comienza en 1987 con la ejecución de diversos proyectos de su autoría en escuelas y entidades de educación formal y no formal de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe que fueron multiplicándose en diversos establecimientos mediante la fundación de más de 10 grupos teatrales y de la realización de talleres para docentes en zonas urbanas y rurales. Rubén Clavenzani, entre 1990 y 1995, estuvo a cargo del Área de Comunicación en la Dirección de Enseñanza de Adultos del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos y de la Dirección de Teatro Provincial, desde donde potenció la generación de talleres, cursos, seminarios y otras alternativas para la inserción del teatro en la comunidad. Rubén Clavenzani ha participado como organizador y docente en encuentros, certámenes y festivales de teatro regionales, nacionales e internacionales. Fue director del Teatro 3 de Febrero y secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Como pedagogo dictó cursos, seminarios y talleres en más de 10 provincias argentinas, la ciudad de Buenos Aires e Italia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Cuba, Ecuador y España. Rubén Clavenzani es autor y adaptador de obras teatrales, habiendo recibido por los espectáculos en los que además dirigió diversos premios y distinciones. Se ha desempeñado y lo sigue haciendo como docente y director teatral en universidades, escuelas, organizaciones gremiales y otras entidades que promueven al teatro como facilitador de herramientas para las actividades vivas y presenciales. Rubén Clavenzani, en los últimos años, 2013 y 2015, ha recibido por su obra, aquel tiempo de hoy, el premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires y la distinción al mejor unipersonal en el XV Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata. Rubén Julián Clavenzani, actor, autor, director, pedagogo teatral, un artista conmovedor. Rubén Julián Clavenzani, el alma en gerriano. Rubén Julián Clavenzani, el alma en gerriano.